Bueno amigos de La Perola, pensábamos venir a grabar acá en la Casa de la Cultura, el municipio de Alpital, pero definitivamente no nos permitieron hacer una sección de La Perola en la Casa de la Cultura. ¿Será que el mono, este pecho, no somos de acá en el municipio de Alpital o esto no es un sitio público de diversión? Me ha dolido, me ha dolido harto, una Casa de la Cultura, pero bueno. Bueno, sí, eso fue lo que nos dijo el director de la Casa de la Cultura, Oliverio Carvajal, que no podía dejarnos grabar. Bueno, no importa, vamos a grabar a otro lado, de pronto la Casa de la Cultura y el agrado. De pronto el agrado no abre las puertas, ¿cierto? Exactamente, pero mientras estamos acá y como pueden observar en la parte de abajo, para transitar precisamente al frente de la Casa de la Cultura, el pital, uno de los que más mostramos acá, y teniendo en cuenta que acaba de pasar el encuentro cultural, lo único que encontramos son estos cráteres, que pueden ocasionar accidentes y pueden chispear a la gente, bueno, en fin. La vez pasada el director de la Casa de la Cultura nos dice que era que los contratistas no habían enviado la plata para que ojo les tocaba a ellos. Los contratistas enviaron la plata y efectivamente, supuestamente estaban tapando. Pero, ¿qué pasó? Dieron mal cemento los contratistas, seguro, lo enviaron de cemento y lo dieron un cemento pasado porque fue muy rápidamente como se volvió a dañar este vaso de villa. ¿Qué pasa con nuestros monumentos en el municipio de El Pital? No son para nosotros y los tenemos abandonados. Bueno, estamos en hoy domingo, Día de las Madres. Sí, vamos a celebrar que las Madres en Peñanegra. Nos estamos desplazando hacia la vereda de Peñanegra. Vamos a acompañarnos por un grupo de jóvenes que le dieron unos detalles muy bonitos. Sí, claro. Mi amigo Mamón le dio un detalle bonito a la mamá. ¿Qué detalles? Sí, pues que la mamá cocino y él le sirvió, digo. ¿Un detalle bonito? Sí, claro. Cualquier no tiene ese tipo de detalle con ella, ¿no? ¿Y usted qué le dio a su mamá el Día de Madres? No, nada. No, pero sí le va a dar como el mes completo. Sí, ¿no? De todas maneras, sigue La Perola por todas las diferentes veredas de nuestro municipio. Entonces, los invitamos a ver unos aparte de los encuentros deportivos de acá en la vereda Peñanegra. Vamos en detalles. Levaró el carro, un poquito de agua. Bueno, continuamos acá en la vereda Peñanegra. Estamos con un amigo acá. ¿Me regala un nombre completo, por favor? Wilfredi Sánchez Campos. Wilfredi. ¿Qué estás celebrando el día de hoy? ¿El Día de la Madre? El Día de la Madre, estamos aquí haciendo un jueguito con la gente de aquí, jugando tejo. ¿Quién le dio el regalito a la mamá hoy? Una rosita nomás, pequeñita, pero con mucho amor. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, vamos a continuar acá encuestando a la gente de acá de Peñanegra, en el Día de la Madre, porque recuerden, para mamá lo mejor. Bueno, seguimos acá con el presidente de la Junta. ¿Qué le regaló a su mamita de cumpleaños, a su mujer? De cumpleaños, perdón, Día de Madre. ¿De Día de Madre? Ah, mucho cariño y... Mucho gusto. Y quererla mucho y respetarla mucho y un regalito pequeñito, pero con mucho amor. Y a la mujer. A la mujer fue lo mismo, también fue con ella, pues... Algo pequeñito. Sí, pequeñito, algo bonito, pero... Porque para... Pero lo importante es que das con amor todo lo que se da. Sí, porque para mamá es lo mejor. Lo mejor para mamá, sí. ¿Qué le regaló el día de hoy a su mamá? No, yo no soy de aquí. ¿Y qué? ¿La llamó? Sí, llamarla llamé. ¿Qué le dijo? Feliz día del... Fue el día de la madre. Que la pase bien con mi resto de mis hermanos y mi familia. ¿La quieren mucho? Claro, la quiero mucho. Sí, porque para mamá es lo mejor. Claro, es lo más necesario. La mamá, lo primero. Y usted, ¿qué le regaló mamita? La verdad, pues mamá no tengo. Por ahora tengo mamá, pero... ¿O su mujer? No, no, a mi hermana. Mi hermana le regaló una tortita y un arroz y nada más. Sí, claro, porque para mamá es lo mejor. Claro, pero eso... Y bueno, pues quererla mucho y... Él es la que me apoya, ¿no? O sea, que hoy salieron para celebrar ustedes. Yo no vivo por acá, pero sí, estoy acelerando, pero yo solo por hoy, ¿no? Por hoy estoy acelerando yo solo, claro. Bueno, bueno, en la Casa de la Cultura no nos dejaron grabar. No, que me ha dolido más que... Que me van a dar una patada de grupo. Sí, donde mamá, no vamos. ¿Les escucha de talento? Eso es como talento pitaliano. Sí, venga, venga, este es el grupo Taller, creo, de acá al municipio del Pital. Acompáñenos, vamos a ver quién conforma este grupo musical. ¿Están en un ensayo? Y están ensayando todo el grupo. Vamos, que están ensayando todo el grupo. Para muchos no sabían que existía este grupo. Bueno Buenas tardes muchachos Estamos acá en este momento en uno de los ensayos del grupo musical Taller El Taller, el Taller ¿Cómo le fue el pasado fin de semana en el encuentro cultural? En el evento cultural, gracias a Dios no fue bien Estamos esperando resultados, en la próxima semana nos dan la razón Si pasamos a tocar en el cierre de lo que es la gira de festival que hay por todo Luila Y el cierre en las Algeciras Si participamos en las Algeciras nos van a invitar directamente a Neiva Entonces vamos a esperar y ojalá sea una respuesta positiva Listo, yo sé que sí, acá en el municipio de El Pitar hay mucho, mucho, mucho talento Como pueden darse cuenta ¿Por qué el nombre del grupo? Pues básicamente escogimos el nombre, eso fue como una casualidad primero Pero básicamente quiere decir el taller porque en la música siempre estamos aprendiendo algo nuevo Y para cada uno de nosotros la música viene siendo una pasión muy importante Y entonces esa pasión nos enseña muchas cosas ¿De dónde conformaron ustedes el grupo? ¿Cómo hicieron para reunirse? ¿O ya habían pensado quiénes iban a tocar? No, pues esto surgió fue de una idea del vocalista y el guitarrista Y pues se fue conformando el grupo poco a poco y así fuimos consiguiendo los instrumentos y todo ¿Es instrumento a un propio? No, por ahora solo tenemos la guitarra y lo que es el piano Bueno, el bajo y la batería es de la Casa de la Cultura ¿Qué colaboración ha tenido de apoyo por parte de la Casa de la Cultura? No, pues la colaboración han sido los instrumentos y pues el apoyo de lo que es Oliverio y el maestro Ancízar ¿Por qué no están ensayando en la Casa de la Cultura? Si hay un establecimiento especialmente para eso Pues estuvimos ensayando en la Casa de la Cultura pero no tenemos como un espacio en sí O sea, un salón directamente para nosotros o un salón encerrado porque es que Pues la Casa de la Cultura es un sitio como público entonces mantiene mucha gente Entonces a uno no le rinde la ensayada, no puede ensayar uno bien Entonces como le pedimos el favor que nos prestaran instrumentos para así Para ensayar en algo privado, en algo encerrado, para ensayar mejor Alguien muy curioso, yo nunca he visto tocar a mi amigo el mudo Esto sí, impresión total cuando lo vi y esos dotes de dónde vienen Pues de mi padre, básicamente el arte en la música surgió hace unos tres años Que tenemos un grupo con el guitarrista que era Cristian Pues yo aprendí prácticamente solo, esto fue en cuadernos Pero maestro, maestro fue aquí el guitarrista que tiene base de batería Y también de guitarra y piano Sí, claro que vean, talento hospitaleño que estamos pensando a descubrir Sí, yo fui uno de los que quedé sin palabras cuando lo miré tocar Cuando salió por el Canal 9 Mira, por aquí es que hay otro integrante nuevo Yo no decía, es colado ¿Y usted qué? Yo toco en el Cien Pies Cuando termina la canción yo Y entonces veo lo que le da el brillo a la canción Ah, es usted el que remata el disco Remata el disco, sí, ya llevo como 10 años grabando Teloneros de Juanes ¿Y a dónde salió ese dote? Esto lo aprendí a papá señor Papá señor me enseñó a tocar los Cien Pies Vean, talento hospitaleño por todos lados Así queda uno boquiabierto Bueno, contrataciones, presentaciones ¿A qué número telefónico? ¿Con quién se tiene que comunicar? Pues nuestro número celular es 320-429-3848 Ahí puede comunicarse con uno de los integrantes Esa noche vamos a estar tocando en Maderos Bar Esperamos que de pronto los que más puedan ir a apoyarnos Listo, vale Eso es una muestra de la cultura que hay en el municipio del Pital El grupo, el taller ¡Gracias! 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 ¡Gracias!